De hecho, hasta el momento el Gobierno del Estado no ha planteado la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera porque no había un Gobierno en Cataluña que responda a la mayoría parlamentaria surgida del 21 de diciembre. No ha cambiado por nuestra parte esta posición. Si la posición del Estado no es esta y se decina a convocar un Consejo, veremos cuando se convoque si hay un Gobierno en Cataluña que entonces corresponderá al Gobierno decidirlo o si no hay este Gobierno entendemos que no tiene mucho sentido plantearse participar. Por una razón muy simple, ¿qué posición se defiende? La posición del Gobierno que nos nombró a los altos cargos de la Generalitat, la posición de la mayoría parlamentaria expresada el 21 de diciembre, la posición del Gobierno del Estado, por lo tanto lo más prudente, lo más razonable es mantener el criterio que había seguido el Gobierno del Estado hasta ahora, que es que no se celebre un Consejo de Política Fiscal y Financiera hasta que haya un presidente o presidenta de la Generalitat y un Gobierno formado.